A causa de una misteriosa app que puede detectar el amor alrededor, tres jóvenes se ven envueltos en un triángulo amoroso complicado, mientras lidian con los altibajos de esta tecnología revolucionaria. ¿Qué sucederá cuando los sentimientos se vean afectados por una simple notificación en sus teléfonos? Hola, soy Copito de Nieve y ahora te cuento Love Alarm, temporada 1. Esta historia comienza en Navidad, cuando se cumplieron 1530 días desde que se lanzó la extraña aplicación Love Alarm y volvió imposible ocultar los sentimientos de amor de las personas. En ese momento, una joven llamada Kim Jojo queda hipnotizada en medio de la ciudad al ver a un chico y se sorprende al notar que su teléfono le mostró una notificación de que alguien en un radio de 10 metros la ama. 4 años atrás, 7 días después del estreno de Love Alarm, Jojo sale a patinar con sus amigas y Ji Ji On se acerca al radio de un chico para ver si sus alarmas del teléfono suenan mostrando que son compatibles. Más tarde, su otra amiga le sugiere a la prota que debería instalarse la nueva aplicación para saber si realmente está enamorada de su pareja Il Sik y dejarlo en caso de que no suene la notificación. Por otro lado, Sun Oh regresa de viaje y es llevado por su chofer para asistir a un acto de su padre, quien es candidato a presidente por el Partido Futuro de Corea. Aunque el joven solo se preocupa por volver a ver a su mejor amigo, Hie. Mientras tanto, Jojo a diferencia de sus amigas, tiene cosas mucho más importantes que hacer, que andar saliendo con chicos, como trabajar medio tiempo en un restaurante de barbacoa al carbón junto al mismo Hie. Por eso, cuando Sun se entera que Hie trabaja allí, intenta llamarlo, pero este lo ignora para seguir a su compañera hasta la parada de autobuses, sintiéndose visiblemente enamorado de ella. Sin embargo, cuando la chica se sube al bus, abre la ventana y cruza miradas con Sun, sintiendo una química inevitable. No sé qué sucede aquí. Al rato, Hie y Sun se reencuentran después del viaje de este a Estados Unidos, y le pide que renuncie a su trabajo en el restaurante, ya que ahora que regresó no le hará falta el dinero, aunque en realidad se lo pide por celos de Jojo. Sin embargo, Hie le explica que solo lo estuvo evitando porque estaba muy ocupado, y se despide con buena onda sin contarle nada sobre su nueva compañera de trabajo. A todo esto, Jojo también gestiona una tienda y se toma un descanso para comer, mientras escucha la publicidad de Love Alarm. Unos días después, la pareja de chicos despierta juntos, y al llegar a la escuela, las alarmas de Love Alarm saltan por todos los teléfonos, ya que se volvió algo muy popular. Zun recibe muchas notificaciones, aunque no le presta atención, y en clase de judo, Ilzik le pide a Jojo que instale Love Alarm para mostrarle a sus amigos que son compatibles. Tras esto, ella se va para hablar con un profesor, y al toparse con Zun, el flechazo de amor fue inevitable. En la reunión con su profesor, Jojo le pide no asistir a la excursión de la isla Yeju, ya que su familia es de allí y no le interesa, aunque el maestro presiente que puede ser por falta de dinero o alguna otra razón más importante. Luego, de repente todos los chicos de la escuela se asombran al ver una inmensa nube en el cielo, con la forma de un corazón envuelto en círculos, a lo que todos les toman fotos de sus teléfonos. La aplicación consiste en que si a alguien le gustas y está a 10 metros de ti, suena una alarma y te muestra a cuántas personas les está gustando. A pesar de que no revele detalles específicos sobre a quién le atraes, esta tecnología revolucionaria irrumpe en la sociedad y afecta la vida de las personas que comienzan a usarla. Aunque la aplicación inicialmente atrae la atención y obtiene un gran número de seguidores, pronto los participantes comienzan a esforzarse por comprender los verdaderos sentimientos de los demás, y anhelan un romance natural, que comienza desde el momento en donde sienten que su corazón comienza a palpitar por alguien más. Yeju, al parecer es una estudiante bonita e inteligente, que parece una persona alegre, pero esconde la tristeza de que sus padres murieron cuando ella era joven. Desde la muerte de sus padres, Yeju ha vivido con la familia de la tía y no le ha sido fácil sobrevivir así. Mientras tanto, Sun Oh es un estudiante popular e hijo de una familia rica, pero con la distinción de que sus padres no lo aman o no le muestran interés. Su amigo, Hie, también asiste a la misma escuela secundaria, y como Sun nota que a Hie le gusta a Yeju, quiere probarlo hasta que lo confiese. Por la tarde, nuestra amiga va a trabajar a la tienda de su tía. Mientras su prima, Gulmi, se queda acostada haciéndose mascarillas faciales, y al notar que le llegó una nota de la escuela, donde mencionan que Yo-Yo no estaba almorzando, la joven le dice a su tía que se quede tranquila, que podrá pagarlo ella misma. Además, le avisa que empezará las clases en una academia, y tendrá que encontrarle un reemplazo en la tienda. A lo que la mujer no reacciona de la mejor manera, y le responde que siempre termina haciendo lo que quiere. Los días pasan, Hie se siente cada vez más atraído por Jo-Yo, mientras Sun recibe la indiferencia de sus padres. Debido a las presiones financieras, la prota tiene que renunciar a salir con sus amigos, y Sun le advierte a Hie que pelearán por ver quién se queda con el amor de su compañera. En la escuela, Gulmi forma un grupo de baile para un show escolar, atrayendo la atención de todos los estudiantes. Mientras Yo-Yo se siente triste, por no poder tener tiempo de disfrutar esas cosas de la adolescencia. Mimi, la madre de Sun, solo se preocupa por su imagen pública, y por hacer ver bien a su hijo frente a la cámara. Mientras tanto, Sun nota que Yo-Yo se estaba escondiendo de su novio, así que le dice que se sintió extraño, al notar que lo miraba fijamente, ya que no estaba acostumbrado a eso. Luego la delata frente a Il-Sik, la decepción, la traición amigo, forzándolos a tener una conversación complicada, ya que Yo-Yo le pide ayuda a su pareja para que trabaje en la tienda, y cuando este se niega, le dice que no podrá salir con él. Después, la joven visita a su abuela en el hospital, se preocupa al ver el estado de las cuentas por cuidados a largo plazo, y le deja algo de dinero a la enfermera para que le compre unas peras. Resulta que, en el pasado, la abuela fue quien la cuidó tras la muerte de sus padres, y le daba pera cada vez que estaba triste. Al salir, Gulmi le ordena regresar a la tienda para cubrir su turno, a pesar de que Yo-Yo le había avisado que necesitaba un reemplazo. Ella decide ignorar los mensajes, apagar el teléfono, y aprovechar a tomarse un tiempo para ella. Sun parece haberla seguido en la misma dirección, así que la chica se voltea y conversa. Ambos confiesan que no quieren regresar a sus casas. Sun se sorprende porque su love alarm no suena, ya que está acostumbrado a gustarle a todas las chicas, y Hie llega a la tienda buscando a Yo-Yo. En un callejón, Sun escucha la situación complicada de Yo-Yo, y le confiesa que a pesar de tener mucho dinero, su familia es una vergüenza y una farsa. De esta manera, los dos se sienten atraídos, y Sun se adelanta a besarla para demostrar que le gusta. Oye, yo te gusto. Tú no me gustas. Sí, te gusto. Yo ya tengo novio. Luego del primer beso, comienza una lluvia intensa que vuelve más romántico el momento, por lo que ambos jóvenes se quedan esperando bajo la parada del autobús, hasta que se detiene la lluvia y regresan a sus casas. A causa de eso, Yo-Yo llega tarde a la tienda, y su tía la regaña por deberle mucho dinero del cuidado médico de la abuela, y las deudas que le dejó su madre. Por otro lado, para obligarlo a confesar sus sentimientos por Yo-Yo, Sun le cuenta a Hie lo que hizo, aunque este se muestra decepcionado y se aleja en silencio. Al día siguiente, Sun sigue preguntando a su amigo lo que siente por Yo-Yo, y este le responde que cuando Sun le diga si de verdad le gusta, él confesará. Las noticias de Love Alarm llegan al noticiero, se dice que su creador permanece en el anonimato, y que pronto se expandirá las operaciones al extranjero. Justo antes de ir a la escuela, Yo-Yo escucha que su prima le dice a su tía que se descargó la aplicación, y que el único que haría sonar su alarma de amor sería el popular Sun, dejando a la prota impactada. Ah sí, pues ya lo veremos. Il-Sig se disculpa con su novia por haber rechazado ayudarla, le dice que estuvo entrenando duro, le trae algo para tomar, y se alegra de saber que se descargó la aplicación Alarma de Amor, ya que le llegó la notificación de amor. Sin embargo, cuando él va, Yo-Yo les confiesa a sus amigas que no se bajó la aplicación, lo que la hace pensar que quizás su amiga se sienta atraída por Il-Sig. Gul-Mi llega a la escuela y prepara la app ilusionada con conquistar a Sun. Aunque termina frustrada al darse cuenta que en realidad fue el tímido Duke-Goo el que hizo sonar su alarma. Al rato, Yo-Yo se topa con Sun, a pesar de haber intentado evitarlo, y este le pide su número de teléfono, aunque ella le pide un tiempo porque antes debe ordenar algo en su vida. A todo esto, Gul-Mi se desespera al recibir un mensaje de Duke confesando su amor, y diciendo que la esperará en el parque para darle un regalo, mientras Yo-Yo espera a Il-Sig para confesarle lo que pasó con Sun. Su novio rompe furioso en el salón de clases y se enfrenta a golpes con Sun, porque alguien le mandó una foto del beso. A pesar que le estaban dando una paliza a su amigo, Hie deja a un lado los celos y sale en su defensa. Duke se encuentra con Yo-Yo en el parque, y al confesarle lo triste que se siente por no tener el cariño de Gul, se pone a llorar deseando que le dejara de gustar para no sufrir tanto. Luego, cuando la pelea terminó, Hie le confiesa a su amigo que mantendrá cultos sus sentimientos hacia Yo-Yo, ya que nota que a Sun le gusta, está actuando diferente y no quiere arruinar su amistad. Entonces, Sun le propone bajarse Love Alarm para dejar de mentir y descubrir la verdad. Antes de irse del parque, Duke le agradece a Yo-Yo por haberlo consolado, y le da el obsequio que era para Gul, que se trataba de un celular nuevo preparado para instalar Love Alarm. De esta manera, tanto Yo-Yo como Hie se descargan la app, inician sesión, sincronizan sus latidos del corazón y completan la instalación. Tras esto, Yo-Yo se entera de la pelea en la escuela y está horrorizada. Y Sun acuerda con su amigo confiar en lo que decida Yo-Yo a través de la aplicación del amor, para no tener problemas en su amistad. Más tarde, nuestra amiga visita a Isaac en el Doho de Judo, para terminar la relación, y él se entera que en realidad no era ella la que hizo sonar la notificación por la mañana. Además, le confiesa que Il-Sick tampoco la ama realmente, ya que ahora que tiene la app no le hace saltar la alarma, por lo que ambos deciden quedar como buenos amigos, y a pesar del dolor, terminan su relación. Mientras tanto, Sun era curado de sus heridas por la madre de Hie, quien también es la criada de la familia, y recibía la indiferencia de su madre, que no le parecía importarle ver a su hijo con el rostro lastimado. En el restaurante, Hie acepta quedarse hasta el cierre para cubrir a Yo-Yo, porque tenía que irse cuanto antes, y esta descubre que alguien en un radio de 10 metros la amaba. Cuando su prima llega a la casa, Ghul se entera que su prima recibió un celular nuevo de parte de Duke, y se aleja asqueada. Ya en la tienda, Yo-Yo investiga el perfil de Instagram de Sun, y se siente incómoda al tener tantos sentimientos encontrados dentro de ella. Al otro día, Ghul comienza a recibir algunas burlas de sus compañeros, porque Duke gustaba de ella. Y para colmo, toda la escuela recibe la foto de Yo-Yo y Sun besándose. La noticia corre velozmente de manera anónima, y Ghul se enfrenta a su prima furiosa, por sentir que le quita todo lo que quiere. Entonces le dice cosas hirientes, como que por su culpa su familia está en bancarrota, que vive haciéndose la inocente, o que es una persona maliciosa, que miente acerca de lo de la isla Yeju. Justo cuando estaba por revelar algo del pasado, Yo-Yo la empuja, y le grita que sería un verdadero monstruo si lo menciona. Así que las dos se ponen a pelear de los pelos. ¿Qué dijiste? ¿Crees que eres mejor que Yo-Yo? ¿Crees? ¡Contéstame! ¡Contesta, Yo-Yo! Luego de que un profesor interviene, la amiga de Yo-Yo, Zhang, decide ignorarla por haberles mentido. Y Sun la sorprende, pidiendo su mano frente a todos en el salón, para irse de allí juntos. Después, Yo-Yo acusa a Sun de haber filtrado las fotos, pero este lo niega. Además, cuando ambos se van al gimnasio, encienden su love alarm para sacarse las dudas, y He también estaba a punto de hacerlo, justo cuando Sun recibe la notificación. Sin embargo, Yo-Yo se niega a mostrar su teléfono, y Sun sale a buscar a su amigo para aclarar las cosas. Ahora, toda la escuela sabe del beso. Zhang se enoja con Yo-Yo por haberle mentido con muchas cosas, acerca de su vida personal, y le rinde cuentas a Il-Sik. Más tarde, la notificación de He-E suena, mientras un grupo de matones ataca a un joven por gustar de uno de ellos. He-E espanta a los bravucones, y le sugiere reportar el incidente con las autoridades, para evitar más problemas. Aunque el joven solo se siente frustrado, por sentirse atraído por alguien tan violento. Durante el almuerzo, Sun le pide a Gul el teléfono de su prima, justo cuando ella creía que estaba mostrando interés por su belleza. A todo esto, Yo-Yo almuerza sola, intentando digerir el descubrimiento de que su love alarm sonó por Sun, provocándole un cosquilleo por todo el cuerpo. Al rato, él se vuelve a acercar, aumentando la química entre ambos. Mientras Yang pasa más tiempo con Il-Sik, En el gimnasio, Il-Sik se enoja con Yang, por haberle enviado las fotos del beso, ya que por su culpa se viralizó el rumor, y su relación con Yo-Yo terminó. Entonces, Yang se queda triste, y oculta su amor hacia Il-Sik en silencio, recordando el momento en que se topó con Yo-Yo y Sun, para intentar ganar su cariño, de una manera bastante egoísta. Lamentable. Horas después, Sun sorprende a su compañera en el restaurante, y le dice que mantendrá el secreto entre ellos, ya que Yo-Yo no quiere que los demás en la escuela se enteren que trabaja allí. Al terminar su turno, los dos comparten un viaje juntos, mientras Sun le insiste constantemente para saber si su love alarm sonó durante la mañana o no, ya que le confiesa que quiere gustarle, razón por la cual, ella accede a hacer la prueba de la app juntos, y se emociona al ver que son compatibles. A todo esto, Hie-En recuerda un momento de su infancia, en el que jugaba en casa de Sun, y la madre de él intentó liquidarlo por las presiones del trabajo. Por eso, Hie intervino, y le salvó la vida a su mejor amigo. Durante años, Hie estuvo a su lado acompañando y apoyando en los momentos difíciles. Por otro lado, Gul-Mi le ordena a su prima terminar con Sun, porque ella le gustó primero, y le reclama que su mamá se volvió alcohólica por las deudas que le dejó su familia. A pesar de eso, Jojo se niega a cortar con él, y se siente culpable de que ellas estén metidas en líos por sus problemas. Después, recuerda los momentos en que su madre la peinaba, jugaba con ella, le enseñaba a hacer origami, y le cantaba canciones de cuna, hasta que todo se arruinó de repente. En el presente, la aplicación comienza a traer problemas y discusiones en la sociedad, debido a que se cometieron crímenes en nombre del amor, debido a que Love Alarm hizo bajar la guardia a la víctima. A causa de eso, el director encarga a los profesores prohibir su uso en la escuela de ahora en adelante, hasta nuevo aviso. En una clase, Sun le escribe a Jojo con fotos de playas para tener una escapada romántica, y le envía una foto de su cuerpo para seducirla o mantenerla interesada. ¡Ah! ¡Cochino! Mientras tanto, Ghul estaba en una audiencia para acompañar a Marx, un cantante pop muy famoso, y se frustra mucho al darse cuenta que no fue elegida. Luego, mientras la nueva pareja caminaba por el parque, Sun besa nervioso a Jojo por mencionar a Hie, así que le pide por favor no mirar a otros chicos ni hablar de sus amigos, además de darle un fuerte abrazo para que los demás vean que le pertenece. Por la noche, la prota llega a la tienda y su tía la castiga, porque Ghul le contó acerca de la pelea que tuvieron. Al rato, Sun le escribe a su novia por mensaje para desearle buenas noches, y la hace llorar de felicidad por hacerle sentir que finalmente alguien está de su lado. Al día siguiente, Hie atropieza y se lastima con su bici al intentar evitar pasar por el radar de Jojo. Cuando llega a la escuela, Hie descubre que el bravucón que había golpeado a un joven está enamorado de él, así que le ordena disculparse con el chico por lo que hizo. Tras esto, cuando Jojo pasa por la enfermería, su alarma suena, y al entrar descubre que Hie está enamorado de él, justo cuando Sun también se estaba acercando, provocando un momento sumamente incómodo. Para evitar problemas con su amigo, Hie se apresura a esconder a Jojo detrás de unas cortinas y se va con Sun, ocasionando que su compañera finalmente lo reconozca. Luego, Sun sube a la azotea para hablar con Jojo y pedirle que lo acompañe al viaje escolar de la isla Yeju. Sin embargo, ella decide no ir debido a un trauma familiar que prefiere no contar, y le insiste en que debería ir para hacer nuevos amigos. Al salir de clases, Sun sorprende a su novia diciendo que puede faltar al trabajo, ya que en realidad chantajeó a su asistente a Min para poder tener una cita. Hie se debate en su interior sobre la amistad de años con Sun o su amor hacia Jojo, y se muestra bastante confundido. Mientras, la pareja experimenta el romance, disfrutan patinando y caminan por la ciudad. Gracias, Sun. Ay, qué bonito. Al despedirse, Ghul sorprende a Sun para revelar un secreto que humillará a su prima, mientras esta revisa las fotos de la salida que tuvieron juntos. Cuando Sun regresa a su casa, Hie le aconseja apoyarle en sus momentos difíciles, como él lo hizo por su amigo, a pesar de que le resulta imposible borrar lo que siente por la misma mujer. Por esta razón, Hie decide borrar la aplicación definitivamente, para dejar de sufrir por amor, creyendo que eso ayudará a olvidarse de Jojo. Al otro día, el profesor le regaló una tarjeta de almuerzo a Jojo, al darse cuenta que se saltaba a los almuerzos por falta de dinero, y terminó sentada sola, porque sus amigos y su prima la ignoraban. Sun se acerca para acompañarla, a pesar de que ella se siente algo incómoda, debido a que todos la miran, y Hie le dice a su amigo, que de ahora en adelante, almorzarán separados, para no generar un momento complicado. Ya en su casa, Ghul confronta a su prima, y le confiesa que en realidad, fue Sun el que pagó por su almuerzo. Debido a que la noche anterior, le contó todos sus problemas financieros. Esto avergüenza mucho a Jojo, porque no quiere sentirse como una mendiga, pidiendo limosna a su pareja. Se enoja con Ghul, y se va a la azotea a llorar. Mientras limpiaba la tienda, Sun la llama, y a Yala ignoraba por vergüenza, a pesar de que sabe que no hizo nada malo. Al día siguiente, Sun decide no ir a la excursión, para acompañar a su novia, y se enfurece al darse cuenta, que en la escuela, hay rumores de Jojo, aprovechándose del dinero de Sun. Por eso, se va a hablar con Ghul, quien inició un rumor falso, y le confesó su amor. Sun la rechaza, diciendo que solo busca usarlo, por ser rico y famoso. De esta forma, él acepta ayudarla a triunfar, como bailarina, mientras nunca más, vuelve a meterse con él, o con su prima. Bien hecho. Luego, la pareja habla solas. Sun le ruega, que no lo deje, y ella lo acaricia, diciendo que se comportó de manera tierna, mientras el pobre Hie, lo escuchaba desde lejos. Horas después, Il-Sik descubre que Yang, estaba enamorada de él, y le rompe el corazón, diciendo que no siente lo mismo. Esa noche, mientras Hie, disfrutaba un humilde cena, con el amor sincero de su madre, la familia de Sun, muestra hipocresía, al darse una entrevista en vivo, fingiendo quererse y ser felices. Esto provoca que el joven famoso se arte, y le diga a su madre, que nunca se olvidará, de lo insoportable que le parecía, cuando era niño, y de cuanto deseaba deshacerse de él. Cuando Yo-Yo regresa a su casa, interrumpe a su prima, que intentaba denunciar a Sun, por acoso escolar, aprovechándose de sus recursos. Yo-Yo defiende a su novio, y por eso Ghul, la presiona hasta hacerla llorar. Por eso, justo cuando iba a defenderse, su tía llega, y la detiene diciendo, que debería abandonar la casa, si se siente tan mal, ya que no soportan ver, lo que les pasó por su culpa. Yo-Yo se va corriendo triste por la ciudad, recordando cuando era niña, y caminaba con su madre por la isla. Sin embargo, los recuerdos se empañan, al mostrar que todo empeoró sorpresivamente. Su madre robó de la tienda, se liberó un gas, y un día, ella llegó caminando, y llorando con su abuela, para contarle la terrible noticia. ¡Ay qué pena, pobre hijo! Actualmente, cuando las sombras del pasado, oscurecían el corazón de Jojo, Sun aparece con una sonrisa, para darle el ánimo que necesitaba. Ambos entran al restaurante vacío, Sun rechaza una llamada de Hie, comparten la cena, y Jojo se siente en confianza, para hablar sobre sus padres con su pareja. Luego, ella sugiere hacer algo, que deja al joven gratamente sorprendido, ya que acepta ir al viaje escolar con él. Tras esto, toda la clase llega a la isla de Yeju, se toma una foto, se asientan en sus habitaciones, y Ghul le propone solas a Gie, contarle el secreto del pasado de Jojo. Más tarde, mientras estaban en un show escolar, Sun presenta a Jojo a su mejor amigo, provocando un momento muy tenso entre los tres. Después, Ghul se enoja con Duke, y le rompe el celular, por haberla grabado mientras bailaba durante el show. Además, le dice que está harta de que haga sonar su love alarm, y le ordena nunca más acercarse a ella, para no hacerle quedar mal frente a sus amigos. Por la noche, durante una pijamada, Jang se pone incómoda, al descubrir de que Il-Sik llegó con sus amigos, y evitan jugar mostrar sus love alarm, ocasionando que todos los demás los molesten, diciendo que se gustan, y que deberían tener una cita. Más tarde, Jojo obliga a Jang a que se sincere con ella, al respecto de sus sentimientos, y descubre que fue ella quien le tomó la foto del beso con Sun. Al rato, un pequeño incendio por accidente, aterroriza a los estudiantes, y causa que Jojo reviva los trágicos recuerdos de su infancia, ya que al parecer, sus padres fallecieron en circunstancias similares. ¡Malditos traumas de la niñez! Ella llama la atención preocupando a todos, así que huye con Sun, para calmarse y respirar aire fresco, mirando al horizonte. Horas después, mientras ambos viajaban en motocicleta, una leve distracción provoca un accidente, en el que casi chocan con un auto, y se ven obligados a derrapar cayendo de la moto sobre la ruta. Jojo malherida, mira a Sun desmayado, y recuerda el final dramático de sus padres. Resulta que debido, a la presión que sentían por tener tantas deudas, y problemas económicos, su madre robó de la tienda, algunas pastillas para dormir, y suministros. Su padre tapó con cinta, todas las aberturas de la habitación, y se fueron a dormir, inhalando humo mortal, para terminar con su sufrimiento. Jojo despertó a la madrugada, con tos y vómitos, y sintiéndose ahogada, intentó despertar a su madre, aunque sin éxito, ya que era demasiado tarde. Luego rompió las ventanas para poder respirar, escapó, le avisó a su abuela, y siguió todo lo que se había mostrado. Tiempo después, llega el aniversario de Love Alarm, y se armó un evento muy popular para celebrar, aunque también no faltan las personas, que protestan en contra de la aplicación. Ahora, Jojo trabaja en una boda, y camina por la ciudad sola, observando la manera en que todos se aman. Al regresar a la tienda, su tía la reclama por haber entrado a la universidad, y no haber terminado de pagar su deuda. La joven le dice que conseguirá, otro trabajo de medio tiempo, y se forzará por cumplir. Después, llega el momento del comienzo, donde una nube con forma de corazón, sorprende a Jojo, en medio de la calle, y ella se cruza con Zoom, después de años. Uy, no lo puedo creer. El tiempo parece haberse paralizado a su alrededor. Su Love Alarm suena, y Jojo disimula haberlo visto, al darse cuenta que está junto a Hie, y que Zoom formó una nueva pareja. Años atrás, Zoom se dejó de comunicar con la prota tras el accidente, y comenzó a faltar a la escuela. Hie le da la dirección de su amigo a ella, por notarla muy preocupada. Al salir de la escuela, Duke le dice a Jojo, que no quiere verla con el corazón roto como él, así que le envía un escudo, que evitará que su Love Alarm de su amor, suene aunque lo tenga encendido, porque entiende la gravedad, de que le guste a alguien sin ser correspondido. Por la noche, la chica visita la casa de Zoom, y Hie le ayuda a esconderse en el estacionamiento, para que no la descubran los padres del chico popular. En el presente, Jojo tiene activado el escudo de Duke, así que no recibe ninguna notificación, y faltan 24 días, para el lanzamiento de Love Alarm 2.0. Hie viaja en autobús, y al cruzarse con su compañera, se sorprende enormemente, por eso decide bajar en la siguiente parada, y corre a buscarla, aunque ella ya se había ido. Al día siguiente, Zoom ingresa al club de la insignia, un prestigioso y selecto grupo de los miembros de Love Alarm, y llama a su amigo. Hie había salido a correr, y mientras hablaba con Zoom, descubre aterrado, que hay un grupo de cadáveres, junto a sus teléfonos con la aplicación abierta. En el trabajo, Jojo habla con su compañera, sobre una nueva cuenta de Instagram muy popular, llamada El Mundo de la Alarma, donde se publican ilustraciones y escritos interesantes. A través de una de sus publicaciones, se enteran de la masacre, y se difunde la noticia, sobre la terrible tragedia en TV, donde al parecer 23 personas acabaron con sus vidas, por la tristeza de no sonar las alarmas de nadie nunca. Luego, la prota visita a la enfermera del hospital, en que su abuela pasó sus últimos años, para despedirse, y dejarle un regalo en agradecimiento, por haber cuidado de su abuela hasta que falleció. Más tarde, ella sube un nuevo dibujo artístico, junto a una frase poética a su cuenta de Instagram, ya que en realidad, Jojo es la persona detrás de El Mundo de la Alarma. Mientras tanto, Zoom está de novio con Yook, una mujer superficial y millonaria, a la que no ama, ya que la alarma de esta, no suena cuando es tan cerca. A todo esto, se acerca la Navidad, Gul se convirtió en un streamer con cierta popularidad, y Jojo sigue trabajando duramente ayudando a su tía en la tienda. Un día, Hia se acerca a su amor platónico en la biblioteca, y le dice que planea conquistarla a la antigua, sin alarmas de por medio. El joven le dice a Zoom lo que piensa hacer, y su amigo se fastidia, diciendo que sabe lo que le hizo en el pasado. Resulta que, al parecer, Jojo no había hecho sonar su alarma, debido al escudo que le regaló Duke, y cortó con Zoom rompiéndole el corazón. En el presente, Zoom regresa a la biblioteca, sorprendiendo a su antigua compañera, y haciendo sonar su alarma, demostrando que después de años, todavía sigue enamorado de ella. Entonces, le pide por favor que se aleje de Hie, para no lastimarlo, y le pregunta por qué terminó con él años atrás. Jojo se pone a llorar, sin poder contarle la verdadera razón por la que hizo eso, y se frustra recordando que no quería ser una traba, o una molestia en la vida de su pareja. Además, perdió su empleo en el restaurante, y cuando Zoom salió del hospital, emocionado por volverla a ver, ella le gritó cuanto le gustaba. Sin embargo, la prota estaba asustada por el largo camino frente a ella, y tomó la triste decisión de romper la relación, activando para siempre el escudo, creyendo que de esa manera, su corazón estaría a salvo. A todo esto, se revela que el desarrollador de Love Alarm, podría ser el mismísimo Duke, debido al set de computación que tenía montado en su casa, para monitorear la aplicación. Desafortunadamente, debido al inmenso dolor que le producía no tener el amor de Ghoul, el joven decidió terminar con su vida, arrojándose desde la ventana del edificio. Yo-Yo hiere los sentimientos de Zoom, pero él se niega a darse por vencido. Ella le explica que está en el último año de escuela, que prefiere enfocarse en sus estudios, que se siente exhausta, y que eso hizo cambiar lo que sentía por él, razón por la cual, la prota le pide que no le vuelva a hablar más. Aunque Zoom, sigue insistiendo en obtener una respuesta o explicación, que justifique esa decisión tan repentina. Es por esto que, en medio del almuerzo, el chico hace una escena desesperada, pidiendo gritos a todos, que se alejen de un radio de 10 metros, para comprobar con sus teléfonos, si verdaderamente dejó de amarlo. Cuando el love alarm de Yo-Yo deja de sonar, Zoom se deprime, y se humilla todavía más, por lo que He-E se lo lleva de allí para consolarlo. Las vidas de ambos se vuelven muy tristes y solitarias, recordando todo lo que vivieron juntos. Finalmente, los dos se reúnen por última vez en el callejón, donde se habían dado su primer beso, y Zoom le vuelve a pedir que encienda la app. Al ver que la alarma ya no suena, le ruega una razón mirándola a los ojos, y se acerca para besarla, para ver si recuperaba su amor. Ella lo esquiva, y termina por romperle el corazón, a pesar de que Yo-Yo también se queda llorando. Tal vez un beso te ayudaría. No tienes corazón. Aquí termina todo. Años después, el tiempo pasó como si nada hubiera sucedido, y ambos intentaron seguir adelante, a pesar del sufrimiento sentimental. Un día, Yo-Yo descubre que alguien robó todos sus ahorros para la universidad, y se desespera al notar que podría ser Ghoul, debido a que pretende acceder al club de la insignia, para conocer el desarrollo de la aplicación, y vivir una vida exitosa. Más tarde, cuando nuestra amiga confronta a su prima, le dice que solo quiere una vida fácil y acomodada, sin esforzarse lo suficiente. A lo que Ghoul responde arrojando sus cosas con furia, fuera de la casa. En ese momento, Hie llega para protegerla, antes de que un libro le golpee la cabeza, y la ayuda. Ella intenta rechazar la compañía de Hie, aunque él la lleva a un lugar especial, para sacar de adentro a los gritos, todo lo que tenga acumulado, y pueda descargar su frustración. Yo-Yo expresa lo sola que se siente, dice que no quiere trabajar, ni vivir con su tía, y que a pesar de todos los obstáculos de su vida, no se derrumbará, hasta encontrar la felicidad. Cuando es el turno de Hie, él solo grita el nombre de Yo-Yo con todas sus fuerzas, haciéndolo entender cuánto la aprecia. Tras esto, Hie la acompaña a su casa, le dice que buscará la forma de hacerla feliz, y se despiden. Yo-Yo toma una gaseosa de la tienda, y corre a dejársela en agradecimiento, por el hermoso momento que la hizo pasar. Más tarde, Gu le promete a su prima, devolverle el dinero que le sacó. Otro día, Sun descubre mirando el celular de Hie, que comenzó a enviarse mensajes con Yo-Yo, así que no puede evitar sentirse disconforme, y se va sin desayunar. Por otro lado, Hie habla solas con su madre, para pedirle su bendición para mudarse a vivir solo, y ella lo abraza con alegría por la decisión. Mientras tanto, Yo-Yo recibe una invitación de lujo de parte de Love Alarm, para la presentación de la actualización, debido a que su cuenta artística de Instagram era muy popular. Más tarde, Sun le propone a su novia regresar a Estados Unidos, y no asistir al evento Love Alarm 2.0, porque ya nadie de eso le interesa. Esa noche, Gull ve que su transmisión es un fracaso, y se derrumba llorando por no poder convertirse en una cantante famosa, hasta que de repente, los espectadores comienzan a donarle dinero, sintiéndose atraídos por su sinceridad. Al día siguiente, Hie acuerda verse con Yo-Yo, para decirle que se mudará lejos debido a sus estudios, y cuando Sun se entera de eso, se apresura a llegar a la tienda de su ex. La joven llega al patio de la escuela, para encontrarse con Hie, le agradece por todo, reflexiona sobre lo que significa verdaderamente el romance, y se da cuenta de que quizás, llegó el momento de deshacerse del escudo. Ambos comienzan a salir, Yo-Yo le enseña que su nombre significa mañana brillante, y él le dice que Hie significa gracia eterna. Sin embargo, al salir de allí, Sun la sorprende y la sube a su auto, porque necesita saber qué siente por él. Ella le confiesa que era muy inmadura, que lo siente por defraudar su confianza, y que no está segura de poder volver a querer a alguien tanto como lo amó a Sun. Sin embargo, también le dice que Hie es un chico cariñoso y amable, al que intentará darle lo mejor de ella. De esta forma, la joven queda nuevamente atrapada en el triángulo amoroso, y se siente culpable de haberle robado a Sun su sonrisa característica. Ahora que quiere quitar el escudo, entiende que deberá conocer al desarrollador de la aplicación para hacerlo. Al otro día, Hie llega a la casa de Sun para entregar el acuerdo de la renta a la madre de su amigo, y Sun lo confronta. Este le dice que lo usó durante toda su vida para sentirse bien consigo mismo, y que fingió estar de su lado, por lo que ahora no quiere verlo nunca más. Al rato, Yook llega de sorpresa a su casa, invitado por su madre. Escucha un poco la discusión que tuvo su pareja con su amigo, y le promete ser su mejor compañía. Esta actitud conmueve el corazón de Sun, quien cambie de opinión hacia ella, y acepta ir al evento de Love Alarm 2.0 para alegrarla. Llega el día de la celebración, donde se revela la identidad del desarrollador de la app, y la prensa dará la bienvenida a Sun y Yook en la alfombra roja. Jojo llega al lugar, lista para afrontar sus sentimientos, y Ghul también se encuentra en el público, aunque todos miran arriba, al notar la nueva nube de corazón en el cielo. Cuando Hie descubre a la prota en el evento, se da cuenta que es la mente detrás del perfil, el mundo de la alarma, y comienza a sospechar si es ella la creadora de la aplicación. De repente, un grupo de protestantes irrumpen en la alfombra roja, arruinando la ceremonia, y reclamando que la aplicación deje de recolectar datos de los sentimientos de las personas. A pesar de todo, el evento comienza, y la directora ejecutiva de la compañía hace la introducción. Ella dice que hace cuatro años, el creador era un estudiante común y tímido de secundaria, que desarrolló la aplicación en su habitación. Este misterioso hombre se llama Brian Shon, y expone que más de 50 millones de usuarios usaron Love Alarm solo en Corea, analizando los corazones de más de 73 mil millones de personas. En paralelo, los protestantes critican que ya no se puede saber lo que piensan los demás sin usar Love Alarm, y que se dividió la sociedad entre los que pertenecen al Club de la Insignia y los que no. Brian presenta una forma revolucionaria en lo que se podrá predecir el desarrollo de los sentimientos a través de Love Alarm 2.0. A todo esto, Sun se topa con Jojo dentro del edificio, y la alarma de ella suena mientras Yook acompañaba a su novio, por lo que se da cuenta que el corazón de Sun jamás le pertenecerá. Por si fuera poco, Hie también entra corriendo al edificio, haciendo sonar la alarma de Jojo otra vez, reavivando viejos conflictos. Finalmente, el desarrollador presenta la nueva actualización, que permitirá adivinar la persona de la que nos enamoraremos en el futuro. Necesito uno de esos. Dejando la intriga abierta para la siguiente temporada. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima. Bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.